La Candelaria abre las fiestas el mes de febrero con la procesión de la Virgen de las Mercedes en el entorno del compás de consolación. Un recorrido al que este año ha asistido el Obispo de Jaén y en el que no han faltado los tradicionales palomos y tartas portadas por escolares de Safa y Cristo Rey. Tras la breve procesión dio comienzo la Eucaristía y a su término el popular reparto de tartas por gentileza ante las cofradías de la Virgen de las Mercedes y el dulce nombre de Jesús. La Iglesia celebra esta festividad para conmemorar la presentación de Jesús en el templo a los 40 días de nacer y la purificación de la Virgen María después del parto. Como ofrenda y según la costumbre hebrea, la madre acudía al templo con una tórtola o pareja de palomos, símbolo que perdura en la Candelaria Alcalaina. Los nacidos en 2016 pueden presentarse el 1 de febrero a la patrona en un acto sencillo y emotivo que en esta ocasión congregó a cerca de un centenar de familias. Tras el acto de presentación, la lumbre en el compás invitaba a disfrutar de un rato de tertulia y a degustar unos aperitivos acompañados del popular vino del terreno. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días